Ay, penar, 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 penar Ay, penar, sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se fiera en el cielo Yo que te ofrecí mi amor, mi amor, mi hogar No supiste resucitar Mi casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar, sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se fiera en el cielo Ay, penar, 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 penar